Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad. No solo es un tema de inocuidad, como ejemplo de ello es la trazabilidad de los productos desde el punto de venta hasta el productor final. Y en este tenor quiero destacar los importantes esfuerzos que realiza la Zagarpa a través en particular de Cenacica, que hoy nos acompaña también su directora de jefe. Muchas gracias Enrique por acompañarnos el día de hoy. Otro ejemplo de esto son los esfuerzos en materia de responsabilidad social al interior de la cadena de valor, que promueven prácticas humanas en la elaboración de los productos. Los invito a que no solo celebremos grandes resultados de ventas y aperturas de tiendas, sino que desarrollemos en conjunto proyectos estratégicos que den una verdadera ventaja comparativa a la industria mexicana, desde el productor hasta las propias cadenas de autoservicio. Porque moviendo al campo también se muere México. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Realmente tiene la contribución de todos los que participaron en este torneo de golpes. Revista Extreme Secure. El mundo de la seguridad.